Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabiola Hernández, gerente de ventas de Sanky USA y hoy te quiero presentar algo que es inigualable, incomparable. Nadie, nadie absolutamente nadie te ha hablado de lo que te voy a hablar el día de hoy. Y quiero decirte que lo que tengo que presentar y lo que tienes que conocer es algo que necesitas en tu vida ya. No puedes no tener este suplemento maravilloso que te voy a presentar el día de hoy que se llama nada más y nada menos que Hasaki. Mira, te lo voy a presentar. Es esta belleza. Es un suplemento alimenticio que no nada más va a suplir tu desayuno o tu cena. Imagínate que todo tu cuerpo va a empezar a tener un funcionamiento extraordinario porque le estás aportando más de 500 metabolitos que necesitas para que funcione de manera correcta y propia. Hoy ya no es suficiente hacer ejercicio, hacer dietas, comer bien, comer balanceadamente. Hoy necesitas suplementarte y quiero decirte que esta nutrición inteligente que te estoy presentando el día de hoy es justo lo que necesitas para vivir mejor, sentirte mejor y verte extraordinariamente bien. Es un suplemento que está hecho a base de cacao, un cacao totalmente natural y orgánico en el cual nuestros científicos de San Quimeion encuentran esos metabolitos que tú necesitas en tu microbiota. Esta bolsita de bacterias que está dentro de tu estómago para hacer que todas tus mitocondrias se mantengan hidratadas, que tu digestión mejore, que tengas mayor energía y que obviamente tengas una absorción mayor de proteína, hasta un 20%. Esto va a hacer que toda la grasa que tú tienes dentro de tu cuerpo empiece a oxidarse y empiece a desaparecer. Por lo cual vas a tener la silueta que siempre has deseado con tan solo desayunar o cenar este maravilloso alimento inteligente. Y yo te quiero mostrar que aparte es muy fácil tenerlo contigo y súper fácil prepararlo y utilizarlo para sufrir. Y como te dije, tu desayuno o tu cena. Fíjate muy bien, esta es una bolsita abre fácil. Lo único que tienes que hacer es jalar la pestañita que está aquí, tiras de ella, con un poco de fuerza y listo, ya abriste tu bolsa de hasaki. Ahora lo único que vas a hacer es abrirla a dos pestañitas y ya viene dentro de tu bolsita un servidor, una cucharita que está extraordinariamente linda y además es la medida perfecta que necesitas para preparar tu hasaki. ¿Qué necesitas para preparar hasaki? Nada más que agua, líquido vital. Ese que tienes en casa, ese que tomas todas las mañanas o que tomas en alguno de tus alimentos. Un shaker en el cual solamente vas a necesitar poner 10 onzas de agua para que esto funcione de una manera inteligente y extraordinario. Así de sencillito, pones entonces tu aguita con 10 onzas en tu shaker y después pones dos cucharaditas, así de fácil, de hasaki. Aparte de, yo te quiero decir que esto tiene un olor extraordinariamente delicioso. Lo tapas, te digo, es muy facilito, lo vas a tapar, lo vas a sacudir, shake it, shake it y listo. Tres sacudiditas, cuatro sacudiditas y ya tienes una bebida totalmente inteligente para que la puedas desayunar o cenar. Yo sé que se te va a antojar, pero déjame probarla. Wow, extraordinario. Este sabor vainilla, pero también tenemos sabor chocolate. No sabes lo delicioso que sabe. Ahora te voy a dar un tip más. ¿Quieres que sea un desayuno un poco más completo? Haz lo que te voy a indicar. En tu licuadora lo único que vas a hacer es poner las mismas 10 onzas de agua que pusimos en el shaker. Yo te voy a recomendar que pongas unas bananas, unos plátanos, fíjate muy bien, agua, plátanos. ¿Qué te parece un poquito de avena? No toda la que tengo yo aquí, un poquito de avena nada más. Y unas cuantas semillitas. Las que tú tengas en casa, no tienes que tener semillas especiales. Pueden ser nueces, pueden ser pitaches, pueden ser avellanas, almendras, la que sea. Y por supuesto, nuestro producto es de las dos cucharaditas maravillosas de hasaki. Y lo único que tienes que hacer, mi querido amigo y amiga, es licuarlo. Ahí vamos. Como nuestro producto es nanotecnología, quiero decirte que se va a diluir de una manera muy rápida. Entonces lo único que vas a hacer es poner esta mezcla que te acabo de presentar en tu vasito. Mira qué consistencia tan rica. Esto se ve extraordinario. Yo sé que ya se te está antojando. Déjame probarlo, por favor. ¡Wow! ¡Me quedé espectacular! ¡Así de sencillo! Agua, frutas, semillas, simplemente agua, un shaker, como tú lo quieras. Quiero decirte que tu familia lo va a amar. Todos lo pueden tomar. Niños, adultos, adultos mayores. Tú, vas al gimnasio, te llevas tu preparo, tu hasaki. Vas a la escuela, te llevas tu preparando, tu hasaki. Estás en la oficina, tienes una junta, prepárate un hasaki. Así de sencillo, así de amigable y así de deliciosa es esta maravillosa bebida inteligente que Sanky tiene para ti. Ahora contacta a la persona que te compartió este video para que te diga cómo puedes obtenerlo, porque esto no puede faltar ni en tu hogar, ni en tu oficina, ni en tu vida. Que tengas un excelente día y espero que nos veamos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.